¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la seguridad social o IMSS como se le conoce en México en las construcciones. ¿Quién tiene que pagarlo y qué alternativas existen para cubrir este requisito? ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Muy bien amigos, si alguna vez has construido tal vez te hayas llevado la desagradable sorpresa de que te llega un inspector o bien te dejan una notificación del IMSS, que en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde te indican que se te requiere para que te presentes a la brevedad a dar de alta la obra y por ende a registrar a los trabajadores que están laborando en la misma. Como cualquier trabajador que labora en una empresa, el albañil también tiene derecho a recibir esta prestación. El patrón en este caso es el dueño de la construcción y el empleado temporal es el albañil. Entonces, en una obra de construcción, el responsable directo de asegurar a los trabajadores es el dueño de la misma. Muchas personas desconocen este tema y lo pasan totalmente por alto, pero es importante que sepas que en primer lugar tienes a tu trabajador desprotegido en caso de un accidente, siendo que la construcción es una actividad de alto riesgo y también te puedes hacer acreedor a multas bastante fuertes. Muchas ocasiones este tema se malentiende porque el propietario de la construcción indica que los trabajadores ya tienen seguro social porque están dados de alta en otras partes y que por este hecho están cubiertos, pero esto en la mayoría de los casos no es correcto, como te lo explicaré más adelante. Ahora que dejamos en claro que una obra de construcción siempre debe estar registrada ante el seguro social y que quien hace las veces de patrón es el dueño de la obra, vamos a ver qué alternativas tienes para registrar la obra ante el IMSS. La primera opción y la más segura sería que el dueño de la obra se registrara directamente como patrón ante el IMSS y diera de alta la obra y a la vez registrar a todos los trabajadores que tengan participación en ella. Pero esto para muchas personas es algo difícil ya que sí genera algo de papeleo y muchas veces no se tiene el tiempo de hacerlo, además de que suelen ser trámites algo complejos. Entonces aquí pasamos a la segunda opción. La segunda opción es que el constructor o contratista dé de alta la obra. Obviamente este tendrá que tener un registro como patrón ante el IMSS y hacerse cargo de los gastos del seguro social de los trabajadores. Para esto hay que hacer un contrato con el dueño de la obra en donde se indique que dicho constructor o contratista será quien se haga cargo del tema del seguro social de los trabajadores. Pero aquí hay que tener mucho cuidado ya que en ocasiones esto se hace de manera informal o bien muchas veces el contratista lo hace de una manera incorrecta, no necesariamente por mala fe sino por desconocimiento. Ya que en ocasiones los albañiles están dados de alta en empresas pequeñas como imprentas como fruterías etcétera y ellos creen que realmente están asegurados y que tienen cobertura. Pero esto es incorrecto ya que este tipo de altas no cubre el riesgo de la construcción aunado a que tener dados de alta trabajadores de esta manera tampoco ampara la obra de la construcción. Entonces aquí tiene que tener mucho cuidado el propietario que esto se haga de la manera correcta ya que aunque él esté dando el dinero al contratista si la obra no se registra el adeudo continuará vigente. La forma más fácil de realizar este trámite es por medio de un prestador de servicios que tenga experiencia en este tipo de trámites. Muchas ocasiones los contadores públicos son los que tienen más experiencia para llevar correctamente este tipo de trámites e inclusive algunos tienen contactos o la experiencia para poder lograr descuentos ya sea presentando algunas facturas que comprueben que sea roma no de obra como puede ser el vaciar una loza con concreto premezclado entre otras. Hay que hacer una aclaración muy importante en todos los casos el propietario de la obra será quien pague el importe del costo de la seguridad social ya sea que lo haga haciendo los pagos él directamente o bien que pague mediante el contratista el cual por obvias razones tendrá que subir este monto a la cotización ya sea directamente en una partida o bien distribuido en el costo total de la obra. Muy bien amigos esperemos que este vídeo les ayude a dejar en claro quién es el responsable de darle seguridad social a los trabajadores de la construcción si crees que el vídeo le puede servir a alguien más compártelo suscríbete al canal y regálanos un like y nos vemos en el siguiente vídeo